Empiezan conmigo, están tomando la molestia de pintar bardas, de pintar bardas aquí en el programa que está en el mundo del estado, que es el Pilar Reservo, porque la verdad es que estamos apoyando a la ciudad, a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, y eso implica que si alguien pinta una barda, el otro está en el frente, llega y acá también se la saque, y al rato pinta encima desde que ya está pintada, y empiezan a suceder algunas cosas que no deben de pasar, lo que es el hecho de que ya no pido la reforma, yo invito con mucho respeto, con mucho cariño a las mujeres y a los hombres, que están detrás de todo esto, a que se apegan, a que se apegan y ya les pedimos a que las cosas construyan de la mejor manera posible.